Buenos días, vamos a presentar por segundo año consecutivo el proyecto dirigido a la formación de ocio positivo para los preadolescentes que se inició como experiencia piloto el año 2016. ¿Cuál fue la necesidad que surgió para plantearnos esta actuación? Pues fue que nos encontramos con los jóvenes de quinto y sexto de primaria, quinto y sexto de primaria que todavía no podían entrar en el centro joven municipal y que querían tener una alternativa de ocio y que ahora mismo no existe. Nosotros lo planteamos con un programa piloto de una actuación concreta para el 2016 y visto el éxito que tuvo, pues este año ya lo hemos sacado a legislación pública y la adjudicación ha sido alternativa a cuatro por un periodo ya de cuatro años. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos garantizada que se va a llevar a cabo la actuación del prejoven desde este año hasta el 2021. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues de la misma manera que el año pasado. La variedad de la que va dirigido, quinto y sexto de primaria. La fecha de inscripción se hará desde el día 1 de septiembre al 12. Se hará como siempre en la OAC, el precio 35 euros por temporada. Cada año habrá que formalizar nuevamente, por supuesto, la matrícula, 35 euros por temporada. Y la fecha de inicio, el 16 de septiembre. ¿A quién va a ir dirigido? A esas edades. ¿Cómo van a ser los grupos? Pues 45 es el aforo máximo del espacio que se volverá a llevar a cabo en la biblioteca municipal. Si hubiera más de 45, pues tendríamos que repartir, igual que hicimos el año pasado, y utilizar la biblioteca no solo el sábado, sino el sábado y el domingo. Un turno sería el turno del sábado, 45, y otro turno sería, otros 45, el turno del domingo. Para evitar que a los que les toque inicialmente el sábado siempre vayan el sábado, y a los que les toque el domingo siempre el domingo, se harían turnos de alternancia. Uno sería el sábado, el fin de semana siguiente, el domingo, así hasta finalizar todos los cuatro meses. La hora, el sábado, de cinco y media al nueve de la noche. Ese fue el horario que se estableció el año pasado, y en el caso del domingo, los chicos prefirieron que fuera de cinco a nueve, de cinco a ocho y media, porque el domingo era un día más. Repito que el número de trazas se va a respetar, y luego a partir del día 12 de septiembre nos reuniremos con los padres, y les daremos la opción de decidir si quieren un turno u otro, como hicimos el pasado año. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo? Son actividades muy variadas, son actividades que responden un poco a la demanda, a la necesidad de los chicos que desapuntan. No podemos olvidar que es un ocio positivo, constructivo, pero que son chicos ya de 11 y 12 años que ya no participan de actividades infantiles. La participación ha sido prácticamente al 100% en todos los talleres, en las lincanas, en las actividades en el interior y en el exterior que se han llevado a cabo, y ha habido un grandísimo implicación por parte de todos los chicos que participan. ¿Cuáles eran los objetivos y siguen siendo para este tipo de actividades? Pues un aprendizaje de socializarse de manera positiva, alternativas al ocio que ahora mismo tienen, que es un ocio básicamente consumista, adquisición de actitudes favorables hacia hábitos de vida saludable, promoción de ocio activo y constructivo, y por último refuerzo a la adquisición de competencias personales. El grado de satisfacción, pues medido entre los padres y entre los jóvenes, pues prácticamente un 100%. Nos gustaría tener incluso más días, más posibilidades de participar de estas actividades. Un elevado, altísimo porcentaje de estos chicos de sexto que este año no pueden participar en el prejoven, pues son las futuras ediciones del centro joven. El centro joven, pues desde primero de la ESO, pretende ser la sustitución natural del prejoven. De esta manera, tenemos una oferta constructiva en el ámbito del ocio desde los 10 años en adelante, porque sería el quinto, sexto y luego ya primero, segundo de la ESO, etc. Esto fue el prejoven, se mantienen los mismos objetivos, se mantiene la misma confianza en que esto va a funcionar muy bien, y si no hubiera que hacer sorteo, pues únicamente todos los inscritos, si no se den el aforo de los existentes, directamente se inscribirán y comenzarán el día del 7 de septiembre. Si no, pues el sorteo será en el centro joven, en el salón de actos, convocaremos a todos los padres, a todas las madres, y participarán de la alternativa. Hay que decir que si, por ejemplo, pues el aforo son 45 y el día 46, pues se permitiría, porque nunca, la asistencia es del 100%, pues en algunos turnos es del 95%, del 88%, entonces no dejaríamos uno fuera, pero tampoco podemos prever la incorporación de más, de lo que puede oscilar. Si fuera mucho más, ¿sabría sorteo? Sí, sí, previemos además quedado el sorteo, porque ha habido muchísima demanda. Este año, al tener que hacer con licitación pública, pues ha sido más largo la espera y mayor inquietud, porque al final no sabíamos si íbamos a disponer de la partida presupuestaria, y al final ha podido ser, y claro, a mí como concejal de juventud lo que me garantiza la tranquilidad es cuatro años que va a funcionar el prejoven, que no voy a tener que estar viendo si va a partir de la partida presupuestaria que garantice el funcionamiento de esto como proyecto, sino que ya se garantiza y que espero que sea cada vez mayor y que cada vez tengamos mejores instalaciones y posibilidad de dar mayor oferta, pero de momento, pues es una alternativa de ocio que ha sido súper bien percibida entre jóvenes de estas edades, que es muy complicado. Y además, así como detalle, la mayoría de los chicos que acudían a este espacio prejoven permanecían sin moverse de allí desde las cinco y media hasta las nueve. O sea, no era un espacio de decir a sus padres, me voy a traer joven, porque claro, allí tampoco se garantizan y se garantizan los padres, que no es una biblioteca. O sea, allí no van los chicos y se toman nota de los que vienen y cuando se van los padres los recogen, no, allí es un espacio abierto, que ellos van, acuden, están, se marchan, vuelven, torna, se da un paseo. Y los monitores solamente tienen la responsabilidad de velar por su bienestar y por fomentar todo el tipo de social y edición mientras ellos están allí. Entonces, solo en caso de que se enferme o en caso de que sea un conflicto, que haya que intervenir con los padres, el que vayan o no vayan, durante el periodo que se oferta, es absolutamente libre y los padres lo saben. Entonces, es ese paso intermedio entre cuando los padres, los niños van con los padres a todos los sitios y de repente los niños ya no tienen que con los padres a todos los sitios. Entonces, esto es una alternativa de ocio, además, que tienen que asumir la responsabilidad y los padres tienen que asumir que les dan a sus hijos la autonomía suficiente para desde las 5.30 hasta las 9.00, desde las 5.00 hasta las 8.30, al año pasado, el domingo, pues que tienen que tener la responsabilidad de hacer lo que quieran y sin que un adulto esté controlando los primeros internet. ¿Dónde se regula asistios? El alumno es, ah, aquí en la OAC, en la OAC. Las inscripciones siempre en la OAC y también se pueden hacer a través de Internet, por supuesto, a través del trámite, puede ser telemático o oficial. ¿Qué te voy a decir? ¿El equipo que se ocupa del espacio de prejóven es distinto al que se ocupa en la ludoteca a diario o en unos días a los días? Sí, sí. Bueno, en este caso es la misma empresa, pero no son los mismos monitores. O sea, como has sabido, la licitación pública es la misma empresa, pero los monitores son monitores específicos para el prejóven. Nunca... Lo que hemos previsto siempre, dentro de que no tenemos otra instalación que nos permita llevar a cabo el prejóven en un espacio físico completamente diferente a la ludoteca, pues nuestro mayor temor el año pasado era que los chicos pensaran que eran otra ludoteca, cuando normalmente en la ludoteca anual y en la ludoteca de verano y tú insisto, son las edades que menos acuden a la ludoteca, porque se considera para ellos la ludoteca una actividad más infantil y no acuden. Entonces, lo que nos daba miedo era que por utilizar el mismo espacio ellos pensaran que iba a ser la ludoteca y entonces no quisieran acudir. Pero con las monitoras, que no tienen nada que ver, ni las actividades tienen que ver, ni el trato tienen que ver, entonces tienen que ser distintas personas, porque si no puede generar esa confusión. Son distintas. La empresa tiene claro, nosotros para decir, os presentaré el programa que se va a llevar a cabo, ahora mismo no está preparado, porque nos tenemos que juntar previamente a ver cuáles van a ser las inquietudes, van a ser talleres, mincanas, pero bueno, nos tenemos que juntar con alternativa cuatro para elaborar de manera conjunta que el ayuntamiento y ellos, cuál va a ser la dinámica que se va a llevar a cabo dentro del programa y qué actividades y qué salidas y qué... No olvidemos que es una licitación, pero que el ayuntamiento participa activamente, igual que en el centro joven, de cualquier actividad que se lleva a cabo y de cualquier responsabilidad de lo que ayer ocurre. Si lo he entendido bien, esos chicos y chicas del sexto de primaria, ¿quinto y sexto? Quinto y sexto. Quinto y sexto de primaria, no tenían espacio ni en la ludoteca, ni en la... En la ludoteca tienen, pero no tienen. Vale. En la ludoteca tienen, o sea, la ludoteca va hasta sexto. Sí, sí. La universidad de locio estaría convierta con la ludoteca del centro joven, sería con prenderías. ¿Qué pasa? Que como en la ludoteca van desde los más pequeños, pues entonces no quieren estar en el mismo espacio. Antes no querían estar en el mismo espacio los de 12 años, porque ya se considera mayor esto. Ahora se ha producido como con el cambio de los colegios, al pasar la secundaria a los institutos, de repente los mayores del colegio, que son quinto y sexto, antes eran séptimo y octavo, pero ahora siguen siendo los mayores. Esa sensación de ser, soy mayor, ya la tienen ahora con 10 y 11 años, antes la tenían con 12 y 13. Entonces hemos adelantado un poco el desarrollo y la evolución y la sensación de autonomía y de tener yo mi espacio, y no quieren estar en la ludoteca. Entonces para dos niños de esa edad que hay, pues son 40 pequeñitos, entonces no se vivieron. Entonces había quedado vacío, pero por la evolución de la sociedad, no porque el servicio no lo contente. Sí, sí, sí. Pero aquí también el ludoteca salvatano, ¿no? No, no, es que este espacio es distinto. No, 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 ya estoy. La ludoteca tiene un objetivo que es, inicialmente, pues es complementar un poco la vida familiar y laboral y conciliar. O sea, en definitiva, la ludoteca del invierno, la de verano es otra cosa, pero la del invierno, lo que pretende es que los padres tengan a sus hijos en un espacio que además están cumpliendo todos los objetivos de socialización, de integrarse en la sociedad, de ser capaz de compartir, y al mismo tiempo es súper fuerte para las tareas, escolares, y están, pues muy bien. Pero esto no tiene nada que ver. Esto es un espacio, es como hace otro joven. Ocio constructivo, pero en espacio y tiempo real de ocio, no en espacio de trabajo. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Sí, sí. ¿Cuántos chavales pasan? ¿Cuántos estuvieron? Sí. Tuvimos que hacer... 90, ¿no? Tuvimos que hacer el sorteo, fue el primer sorteo. 45 era la oferta, los invoqué a todos, como que a los 90 en el centro joven, y les dije que tenían un problema. Yo me había comprometido con ellos a 45, y entonces tenía que hacer un sorteo y dejar 45 fuera. Entonces, mirando cómo podíamos hacer, sería, pues habilitar el domingo. Les dije que votaran, por favor, porque yo ya no tenía... Yo con ellos había comprometido 45 los sábados. Y si querían, tenían que reducir el número, porque teníamos que repartir los monitores entre los dos días. Y votaron que no se quedaran ahí fuera y que se hicieran dos días. Entonces, este año ya hemos previsto el sábado y el domingo 45, 45. Pero si estén de 90, va a haber tenis un. Y ahí no tenemos. Yo pasé en 90. Yo pasé en 90. Yo pasé en 90. Sí. Que nunca han llegado a gastar 90, porque ya os digo, 90%, 85%. ¿Inscritos 90? Sí. Pero luego, claro, luego tienen sus... También cuentan los padres que, claro, como coinciden el fin de semana, pues coinciden con el fútbol, con la gimnasia cítmica, con el karate, con el taekwondo, con todo eso. Pero que tenían un conflicto, porque hasta ahora los hijos siempre querían ir al fútbol por encima de todo o a actividades trascolales. Ya cuando les tocaba el prejoven, les coincidía el día, pues se enfadaban. Porque querían ir al prejoven. Normal. La temporada es de septiembre. Ah, un año. ¿El curso? Un curso escolar. Un curso escolar, sí. Un curso escolar. Un curso escolar. Un curso escolar. No, vamos a comer brought福. ¿Tú? Gracias por ver el video.